Yo no tengo duda del resultado de la elección. Fíjense que aunque la certificación no aparece firmada por el comisionado del partido Victoria Ciudadana, yo les aseguro que si el resultado no es el que es, ni el Partido Popular lo hubiese firmado, ni el Partido Independentista lo hubiese firmado, ni el Proyecto Dignidad lo hubiese firmado. Así que en ese sentido me parece a mí que ya la campaña acabó. Miguel Romero ha sido certificado de manera preliminar como alcalde electo de San Juan. Sin embargo, el movimiento Victoria Ciudadana ha impugnado dicha certificación. Pero Miguel Romero sostiene que aunque existe una certificación preliminar, el proceso de transición no se debe detener. La semana pasada, Victoria Ciudadana anunció para San Juan que tenía un representante legal en el proceso de contabilización de votos. Era el licenciado Guillermo San Antonio Hacha, que fue comisionado electoral del Partido Popular, que es un perito en materia electoral y que estuvo allí. El mismo licenciado San Antonio Hacha, antes de que se emitiera la certificación, aproximadamente dos días antes, cuando el resultado era menor la ventaja, incluso a los votos con los cuales fui certificado, indicó que a base de esa ventaja, en aquel momento, hoy día es mayor, no había posibilidades de que se pudiese rebasar esa ventaja. Romero reconoció que Puerto Rico se presenta a una nueva era en donde la alternancia política se acabó. Hoy día hemos estado acostumbrados a que la alternancia política, eso es la realidad nuestra. Ya esa alternancia política terminó, ya partidos mayoritarios no hay ninguno a base del resultado de las elecciones. Presentó su equipo de trabajo para la transición de gobierno. Aún no ha conversado con la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, pero asegura que el proceso de la administración saliente está listo desde el 31 de octubre. Miguel Romero señaló que quien será el presidente del Comité de Transición Administrativo será el CPA Manuel Díaz Saldaña, quien fue contralor de Puerto Rico. Identificar los asuntos más críticos para ser atendidos en los primeros 100 días de la nueva administración. Francisco Paco Reyes y Félix Alemán, Notic 6360.